Yo, yo nunca pensé que iba a quitarme el sabor a tu amor Y mal decir el día de tu adiós Yo nunca dejaba de mirar la foto tuya en nuestra pared Pero al tiempo descubrí que no soy tuya Y tú nunca fuiste mío Ya te olvidé Y la pena la borré bailando Ya no vivo recordando De ti me voy olvidando Mi dolor cicatrizando Te juro que te fui olvidando Ya no vivo recordando Yo te olvidé bailando Y yo te amé Y te olvidé Bailando te olvidé Bailando te borré Y yo te amé Y te olvidé Bailando te olvidé Bailando te borré Un recuerdo solamente vive, su sentimiento muere El corazón te duele, cuando alguien te hiere Cuando tú quieres la persona con el alma A tu tormenta nunca llegará la calma y dolerá Y nunca más lloverá, porque será que nunca más lo verá Igual que en el principio, cuando era tu vicio En inicio nunca dio indicio que era un sacrificio Yo nunca pensé que iba a quitarme el sabor a tu amor Y mal decir el día de tu adiós Yo nunca dejaba de mirar la foto tuya a nuestra pared Pero al tiempo descubrí que no soy tuya Y tú nunca fuiste mío Y ya te olvidé Y yo te amé Y te olvidé Bailando te olvidé Bailando te borré Y yo te amé Y te olvidé Bailando te olvidé Bailando te borré Y emprendiste tu vuelo No sentí celo Nunca hubo duelo Ya no te anhelo Hoy miro el cielo sin recelo Y sonrío por la felicidad de no tenerte Y borré tu número Y quemé tus fotos Y olvidé tu nombre Y episodios rotos De tantos insabores que me diste Ya viste comirte El gran favor que tú me hiciste White De golpe Leslie Grace Lápiz consciente Cicatrices El álbum Happy Colors Y yo got love One love Aaron Who 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 Gracias.